Desgaste Ronda 1 Martillo Me gusta la vida del equipo enemigo para ganar ¿Qué es? ¿Qué es? Te trecaste, ¿verdad? Desgaste No lo llevo No lo llevo Convertido usted a nuestro lado Chale, ¿is de skin? De arma Un rojo, ¿eh? Ahí, Dino, tienes uno, José Bustudo Sí, José El del pinche martillo, ¿qué hacen? No sé Se lo van a quitar, vas a ver Zynga, otro juega por el escudo Ese mismo Para el enemigo casi no le quedan vidas Zynga Zynga Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo ¿Qué está? ¿Ah? ¿Qué? Ese güey no quiere usar su martillo porque se gasta Se gasta Ya Listo 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 Quedan dos, quedan dos Sí, me mataron, me mataron Está llegando, 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 llegando Vamos por allá, vamos por allá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, piche Pégale, pues Está, perfecto No va, todo No, es mejor que tenga, es mejor que tenga así el martillo porque no lo ocupen contra los otros La victoria está al alcance, Spartan Junto, junto, junto No, ve por el martillo, ve por el martillo, ve por el martillo ¿Qué está esperando? ¿Eh? Ah, ahí de Granada Hay tres de acá de mi lado ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? Hay tres No, no hemos recogido esos resudos ¿Dónde está Alex? Ah, jaja, me caí ¿Dónde está Alex? Ostras Vida Lo que se da ¡Ay, papá! Estamos acabando con ellos Seguid así Agarren la cajita De esas Seguid agarren la Si le das lo mata Vidas enemigas agotables Adiós, Aliaia Si una idea se cae al vacío Ya no se puede revivir Pero, o sea, ya muerto O sea, sin vida Tengo aquí el último No se, no se, ya está revivir O sea, si ya te matan y no hay vidas Pero, tu cuerpo cae al vacío O sea, si ya no tienes vida Si tú caes al vacío Ya no te pueden regenerar Ah, no se Ah, no Ya te da di Tocono No se, ya está revivir O sea, no te lo hagas